El estado de Vermont ofrece una increíble belleza natural y tiene algunos de los pueblos más encantadores de los Estados Unidos. Estos son nuestros 10 mejores lugares que debes visitar en Vermont. Número 10 Ketchy Gorge Ketchy Gorge es la versión del Gran Cañón de Vermont y aunque no es tan grande como su primo en el lejano oeste, también ofrece unas vistas impresionantes. Con 165 pies de profundidad, es el desfiladero más profundo del estado de Vermont. El río Otokechi ofrece emocionantes oportunidades de hacer rafting en aguas bravas. Y los viajeros que buscan actividades más tranquilas pueden caminar hasta Mill Pond Falls. Este es un sendero simplemente hermoso y suele estar más transitado desde el mes de abril hasta el mes de octubre. Número 9 Montpelier Montpelier, la capital de Vermont, es conocida por ser la capital más pequeña del país, ubicada en las montañas verdes a lo largo del río Winoosk. El centro histórico de Montpelier está lleno de coloridas boutiques y tiendas independientes que ofrecen de todo, desde chocolates hasta libros y juguetes. Esta ciudad lleva el nombre de una ciudad de Francia, en honor a las contribuciones de este país durante la Revolución Americana. Y visitar la Casa de Gobierno es la actividad número uno para hacer en Montpelier. Número 8 Woodstock Este pueblo encantador es considerado como uno de los pueblos pequeños más bonitos de los Estados Unidos. Este es un lugar para conducir sobre un puente hermoso, visitar una granja de miel, respirar el aire fresco mientras caminas por las montañas y comprar en exclusivas boutiques y galerías. Si estás buscando la escapada clásica en Nueva Inglaterra, entonces este es el lugar perfecto para ti. Aquí hay docenas de acogedores, bed and breakfast, así como alojamientos en resorts de lujo. Y el mejor momento para visitar Woodstock es durante la temporada de otoño. Número 7 Lago Willoughby Este es el tipo de lugar que es totalmente tranquilo e impresionante. Aquí puedes ver las montañas que rodean el lago y los pueblos que se encuentran alrededor del lago son simplemente espectaculares. Si lo que buscas es hacer senderismo, únete al sendero Mount Pisauque Trail, que tiene las vistas más increíbles sobre el lago. Toma entre una y dos horas llegar a la cima, y es ideal hacer esta caminata en mediodía. Número 6 Manchester Manchester es una pequeña ciudad en el sur de Vermont, conocida por su ambiente tranquilo y hermosas vistas. Esta ciudad es uno de los mejores lugares para ir en Vermont, para tener unas vacaciones increíbles, especialmente si buscas escapar del ajetreo y el ruido de las grandes ciudades. Sus hermosos terrenos extensos y su pequeña población hacen que sea fácil relajarse y disfrutar de unas vacaciones tranquilas. Con una hermosa naturaleza para explorar, lugares históricos para visitar, un increíble centro de la ciudad para pasear y deliciosos cafés pequeños. Manchester tiene mucho para ofrecer a los visitantes y lugareños. Número 5 Estación de esquí de Killington Si te gusta esquiar y las hermosas vistas de las montañas, puede que desees ir a las pistas de Killington Resort, ubicadas en la segunda montaña más alta de Vermont. Este resort es conocido como la Bestia del Este, porque tiene la caída vertical más grande de Nueva Inglaterra. Killington, que abrió sus puertas en 1958, es la zona de esquí más grande del este de los Estados Unidos. Y si bien Killington Peck es el área de esquí principal, este complejo también ofrece esquí en seis montañas. Aquí encontrarás 155 senderos para esquiadores desde principiantes hasta expertos. Número 4 Islas Champlain Las Islas Champlain son uno de los mejores lugares para visitar en Vermont. Estas islas forman un archipiélago con un total de 30 millas de largo y están ubicadas en el lago Champlain, que separa Vermont de Nueva York. Accesibles en ferry, las islas ofrecen algunos de los recorridos más panorámicos del estado de Vermont. Y en el verano, se puede acampar o andar en bicicleta por el pintoresco sendero Island Line Trail. Número 3 Shelburne Shelburne es una ciudad tranquila ubicada a 7 millas al sur de Burlington. Fundada en 1763, recibió su nombre de William Petty, conde de Shelburne y primer ministro británico. Este pueblo tiene profundas raíces en la agricultura y varias fincas, incluyendo viñedos, están abiertas al público. Aquí encontrarás una variedad de actividades divertidas y educativas. Esta ciudad es uno de los mejores lugares para visitar en Vermont, para niños y adultos por igual. Número 2 Stow Stow mantiene a los visitantes ocupados durante todo el año. Hay esquí y deportes de nieve durante el invierno. Festivales en verano, y el otoño es simplemente hermoso con sus colores brillantes y temperaturas más frescas. Esta ciudad es sin duda uno de los mejores lugares para visitar en Nueva Inglaterra. Stow es conocida como la capital del esquí del este, y no solo por su terreno, este es en realidad el lugar del nacimiento del esquí alpino en Vermont. Stow, el patio de juegos de invierno de Vermont, es un refugio de montaña perfecto, que parece sacado de una tarjeta de navidad. Stow es un refugio de montaña perfecta, que parece sacado de una tarjeta de navidad perfecta, que parece sacado de una tarjeta de navidad perfecta, que parece sacado de una tarjeta de navidad perfecta. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a este canal, para que sigas descubriendo nuevas aventuras. Burlington es una pequeña ciudad, y está ubicada a orillas del lago Champlain, por lo que encontrarás muchas actividades acuáticas. El Centro Comercial Peatonal de Cuatro Cuadras, conocido como Church Street Marketplace, alberga una variedad de festivales durante todo el año. Van desde el arte, hasta celebrar la cerveza y las calabazas gigantes. También alberga uno de los mercados agricultores más grande de los Estados Unidos. Y la mejor época para visitar Burlington es de mayo a septiembre, cuando el calendario de festivales se acelera y la ciudad se llena de vegetación. Haz clic en este enlace para descubrir los mejores lugares para visitar en el estado de Maryland. O en este otro, para ver todos nuestros videos. ¡Nos vemos en el siguiente!